El mundo no van a avisar, que es como la estrella grande en carne viva. Hay cantos de vivir en la esperanza, que hay deseos de amar y dar la vida. Y tú, interrumpida cada instante, niños despiertos en la madrugada. El sol va descubrando morores y en la tibia mañana se oye una nana. Hay miles de pedazos de esta tierra, con miles de ocasiones de injusticia. Hay una isla niña en que la guerra roba tiempo al amor y a la caricia. Un día que mi canción se hizo leaje, un día que repose en la blanca arena. Le di mi corazón y mi coraje al pueblo y al sentir de la isla, nena. Hay una isla, nena, en lontananza. Y antes de que se muevan, antes de que se muevan, tengo que darle las gracias al señor Bob Raven que también sufre con su poquito de cáncer.